Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Mi nombre es Kike Rodríguez y en esta ocasión les traigo a petición de Dani de Cartagena, España cómo responder a un examen en inglés. Bueno, este es el examen que me mandó Dani. Es un examen que él me ha dicho que es para ingresar a la Guardia Civil de España, si mal no recuerdo. La verdad es que aquí en México estoy un poquito descontextualizado de lo que significa este examen, pero vamos a explicarlo de la mejor manera para que ustedes vean cómo responder. Yo aquí lo que tengo es, tengo las 20 preguntas con la opción correcta, pero también tengo qué tiempo verbal se debe de estudiar para cada una de las preguntas. Entonces ya tengo aquí la clasificación, va a ser muy interesante. Entonces acompáñame para que veas qué tiempo verbal debes estudiar para que respondas este examen. Vamos a ver, tenemos la primera pregunta que es, tenemos la indicación siempre. Siempre que vamos a responder un examen hay que ver lo que es la consigna. La consigna dice Choose the right option. Selecciona la respuesta correcta, tenemos cuatro incisos A, B, C y D. Tenemos el inciso A, Where does chocolate come from? Inciso B, Where does cacao beans come from? Inciso C, Where does chocolate come from? Inciso D, Where do cacao beans come from? Bueno, aquí necesitamos para esta pregunta número uno, necesitamos estudiar present simple. Pero se debe de estudiar en modo interrogativo, afirmativo y negativo. En este caso tendríamos que estudiarlo en modo interrogativo, porque tenemos una pregunta. La fórmula para preguntas en present simple es, en este caso, WH, que es una pregunta como Where, How, Which, Who, When. En este caso es Where, que significa Donde. Después, el do o el does. Después, el sujeto. Luego, el verbo que debe de ser en su forma base. Yo le voy a poner aquí, verbo en presente, pero en realidad es el verbo en su forma base. Después, un complemento y luego el signo de interrogación. En este caso, la pregunta correcta debe ser el inciso A, que es Where does chocolate come from? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender, en este caso aquí es Where, el chocolate es una cosa, chocolate. Chocolate es el pronombre it. Entonces, para it se utiliza das. Where does chocolate come from? Ok, ya en este caso, aquí el verbo es come. El verbo en su forma base o el verbo en present. No puede ser la respuesta B porque en la respuesta B dice cacao beans. Cacao beans es granos de cacao. Entonces, el sujeto es they. Y para they se usa do. Por lo tanto, no puede ser Where does cacao beans? Hay un error. Básicamente, aquí debes de estudiar esto. El do o el das correctamente para el sujeto. Ok. En el inciso C dice Where does chocolate come from? Aquí se utiliza el verbo comes. En la C se utiliza comes. O sea, verbo en tercera persona. Pero el verbo que se le agrega una S es solo para el afirmativo. Entonces, solo para el afirmativo en present simple, el verbo se le agrega una S cuando se habla de he, she, it. Por lo tanto, esa no es correcta. Y por último, en el inciso D, Where do cacao beans come from? Igual, se dice do y vemos que do cacao beans si es coherente con el sujeto. O sea, do cacao beans, do they. Y luego tenemos comes. Entonces, comes no puede ser porque no es afirmativa. Ahora vamos con el número 2. En el número 2 tenemos Mary is very clever, but least is espacio of your friends. Tenemos los incisos A, B, C y D. Tenemos the more clever. Inciso B, the most clever. Inciso C, the cleverer. Inciso D, as clever. Bueno, este tema es de long superlatives. Long superlatives. Aquí te voy a ir poniendo en una tarjetita todos los temas para que hagas clic y vayas a esos videos. Es superlativos, largos. Sabemos que hay superlativos cortos y superlativos largos. También hay comparativos cortos y largos, de acuerdo al adjetivo. Pero, en este caso aquí tenemos Mary is very clever. María es muy inteligente o lista, but least is, pero least is. Tiene que ser, como es un superlativo, después tenemos of your friends. De tus amigos. Entonces, la respuesta tendría que ser la más lista. El inciso A, the more clever, no queda porque cuando tenemos superlativos siempre tenemos que continúan con of. O sea, de. Y si dices the more clever, estás comparando la más lista. Y vemos que el superlativo no es the more, sino the must. En este caso, la respuesta correcta es the most clever. En el inciso C, tenemos the cleverer. Cleverer no es, no se le agrega er. Por ejemplo, tenemos adjetivo clever. Vemos que es un adjetivo largo. A los adjetivos largos no se les va a agregar esto. Simplemente se les pone. The more. O. En el caso de ser superlativo, the must. Pero aquí es un comparativo. Y lo usan como comparativo clever. Cleverer. Como comparativo largo. Entonces, eso es incorrecto. Entonces, vemos que la respuesta correcta es the most clever. El más o la más inteligente de tus amigas. Ahora vamos con la número 3. Tenemos Romeo and Juliet. Y luego tenemos were written by William Shakespeare. Was written by William Shakespeare. Are written by William Shakespeare. And would be written by William Shakespeare. Aquí lo que se usa este tema es voz pasiva. Para que sepas responder esta pregunta, requieres dominio de la voz pasiva. Romeo and Juliet es el sujeto. Entonces, pero es una obra. Habla de, no habla de, de Romeo y Julieta como personas. Si no habla de Romeo y Julieta como la obra. O sea, la obra de Romeo y Julieta fue escrita. Entonces, aquí es Romeo y Julieta es it. Es un sujeto que es una cosa porque es una obra. Entonces, es it was. Y luego tenemos el verbo en participio pasado que es written, escrito o escrita. Romeo and Juliet was written. Fue escrita por William Shakespeare. Entonces, tenemos que es was. Porque si pusiéramos were, si podríamos decir que Romeo y Julieta son ellos. O sea, ellos fueron. Pero no hay coherencia en decir ellos fueron escritos. O sea, se habla de la obra. No de Romeo y Julieta propiamente. Vamos ahora a la número cuatro. Tenemos she lived there in a long time. Aquí la número cuatro. Lo que debes de estudiar son prepositions. Vamos a ponerles preposiciones. Preposiciones. O prepositions. También te voy a poner aquí el link. Para este tema, lo que debes de dominar es in, on, at. Pero, resulta que la respuesta correcta aquí es inciso de for a long time. For a long time es por un largo tiempo. Ella vivió allí por un largo tiempo. Entonces, es for a long time. Lo más difícil, te decía, son las preposiciones in, on, at. Pero, cuando tú ya logras el dominio de in, on, at. Tú descartas esas. Por eso es que tienes que recurrir a for. Vamos con la número cinco. En la número cinco tenemos, my father wants me, give up smoking. Mi papá quiere que yo deje de fumar. Wants me, give up smoking. Go on smoking. To give up smoking. Giving up smoking. Aquí el tema que se estudia es infinitivo contra gerundio. También tengo un video, tengo como dos videos o tres de infinitivo contra gerundio. Para que tú logres este dominio. Porque, si bien tiene reglas, no son muy claras. Entonces, se requiere que tú llegues a una habilidad para determinar si usas infinitivo o si usas gerundio. Aquí la respuesta correcta es la letra C. To give up. Entonces es, my father wants me to give up smoking. Mi papá quiere to give up. El to toma la función como que yo. Se traduce como que yo. Wants me to give up. Quiere que yo renuncie o deje de fumar. Más bien, es deje de fumar. Hasta aquí le vamos a dejar a este video. Porque va a quedar muy extenso. Entonces, vamos a hacer cuatro videos. Este es solamente el primero. Sígueme en el video número dos.